Hace mucho, una lechuza había encontrado un agradable refugio en el hueco de un árbol, así que decidió convertirlo en su hogar. Las lechuzas son aves rapaces nocturnos, así que nunca salen de su casa en horas del día. Sus vecinos casi no la conocían, hasta que un día el señor sapo pasó cerca del hogar de la lechuza y sin demora empezó a llamarla. Oiga señora lechuza, ¿por qué no se asoma a su balcón o saca al menos su cabeza para que podamos ver si es bella o fea como creemos? La lechuza al oireso se asomó por el agujero de su árbol y mirando fijamente al sapo que era muchísimo menos agraciado que ella le respondió muy duramente Míreme usted señor sapo, no soy bonita y lo sé, por eso me abstengo de salir a la luz del día. Usted que a estas horas tan tempranas anda haciendo gala de su gracia y elegancia, ¿no estaría mejor escondido como yo dentro de algún agujero? La moraleja es, algunos barnidosos que creen ser perfectos para exhibir sus galas exhiben sus defectos. La moraleja es, algunos barnidosos que creen ser perfectos para exhibir sus defectos. La moraleja es, algunos barnidosos que creen ser perfectos para exhibir sus defectos. La moraleja es, algunos hay otros hábitos que creen ser perfectos para exhibir sus defectos.